...el pueblo en honor a Elian. Y lo va a avanzar. ¿Qué pasa? A Elian luego viene una bandera americana. Aquí lo protege el pueblo y lo protege la bandera que va. Y ese niño no se va a cambiar con mujeres. Va a comenzar con la demanda en inglés. La escritura se llama dignidad. Representa la dignidad de un niño. No se va a cambiar con una orden. Al padre nunca le ofrecieron tan bien quedarse. Sí, sí, sí. Si ahí tiene una orden, pues no quedarse. Era una orden, sí, ¿cómo que no? Un cheque en blanco para que dijera que él no quería. Fue sometido a todo tipo de presión. Pero fue unas tentaciones que le costaría... No, no, no. Es una tentación, pero los principios no tienen presión. El niño y su familia se han convertido en unos privilegiados del régimen. Viven en una de las mejores casas del pueblo. Disponen de un coche con chofer. Y una docena de guardaespaldas se aseguran de que nadie se acerque al muchacho. Y al regresar entramos a una oficina de inmigración cubana. Y nos enteramos de toda la maraña burocrática para salir legalmente del país. No lo van a creer. Y también un jinetero homosexual ofrece sexo en plena calle. Y otros nos venden cocaína. Todo esto en La Habana. Ahora más de los testimonios de los indocumentados presos en la llamada Tent City. El Sheriff Joe Arpaio. Tengo una tía que está ahí en la Estrella. Y ella la llevaron en un salón de baile. Y se llevaron a ella y a un hermano de ella. Y los hijos de ella los dejaron en mesa. Se los llevaron a ellos y no les dieron chance de ir a la casa a recogerlos a los niños o nada. Y mi mamá tuvo que ir por ellos. Ahorita los hijos están de custodia de mi mamá. Y ellos están deportados ahorita. Hay una preguntita. No sé que conozcan a algún español que ya gasta su país. Ya ahí me dan la bici. Pero me dan una carta de inmigración. Porque es para aquí. No es para allá. Ya lo vieron. Los cubanos de a pie inventan de todo para poder salir del país sin jugarse la vida en las aguas del Estrecho de la Florida. Vamos a ver esta tragicomedia migratoria en el medio de La Habana. La dificultad para ganarse la vida ha provocado que muchos cubanos se obsesionen con la idea de huir. Los métodos legales suponen largos y costosos trámites que en muchos casos no garantizan la salida de la isla. ¿Cómo se hace para recoger la bici? ¿El bici que nació la bici? ¿La bici que vale? No sé. ¿A vos 20, 30, 40. ¿Para qué va? ¿20, 30, 40? Hálas, una pregunta. No sé que conozcan algún español que ya gasta su país. Y ahí me dan la bici. ¿Y me gusta mi español porque es una carta de inmigración? ¿La invitación? Por qué es para aquí, es para aquí. ¿No es para allá? ¿Qué no la puedes hacer? No. Un visado, un contrato de trabajo en otro país y una carta de invitación de un ciudadano extranjero Son los documentos imprescindibles para que un cubano presente su solicitud de abandonar el país El matrimonio con un turista era la llave que abría la puerta de salida de la isla ¿Pero qué ocurre ahora? Quería saber si me puedo decir los trámites exactos que hay que seguir Si me quiero pasar con el cubano ¿Qué causa tiene usted? Certificado de nacimiento, certificado de certería Todo legalizado por el cónsul cubano de su país O sea, yo tengo que ir a España, ir al consulado de Cuba y el cónsul cubano me tiene que certificar los documentos Vale, bueno, ¿y todo en total cuánto cuesta? 765 dólares y 100 pesos monedas nacionales Ajá, ¿y después, una vez que ya está esto, él puede salir conmigo? Bueno, eso depende de inmigración, del consulado de Cuba y todo lo demás O sea, que aún casándonos, a lo mejor inmigración le deniegan la salida Bueno, eso tendrían que ir a inmigración y preguntarle más ¿Por dónde se entra, Pedro? ¿Por dónde se entra? Yo que quiero Quiero hacerle una pregunta, nada más Una consulta Sobre Mire, es que venimos del Ministerio de Justicia Y me han estado explicando todos los trámites que tengo que hacer para casarme con un cubano Entonces me han dicho que aún casándome, inmigración después se puede denegar a él la salida Exacto Y quería saber qué criterios siguen para denegar a la salida Porque para él es una esforza reunión Eso no se lo puedo decir a que la persona no haga su trámite presente Eso no se lo puede decir a él Eso cuando la persona presente se le dice O sea, pero no hay ninguna garantía de que aún casándome con él pueda salir Otro de los integrantes del proyecto Varela es el socialista Vladimiro Roca Antiguo miembro del Partido Comunista de Cuba Tuvo la osadía de redactar el documento La Patria es de Todos En el que criticaba la política de Castro Le costó cinco años de cárcel ¿Cómo se puede ser opositor y seguir viviendo en Cuba? Siendo opositor y viviendo en Cuba No renunciando a irnos de nuestro país en definitiva Nosotros estamos luchando por tratar de mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano ¿Cómo? No hemos sido lo que hemos llevado al país a la ruina en que está Por lo tanto yo no tengo que ir Si acaso se debería ir lo que han llevado al país a la fe ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se organizan ustedes? ¿Y cómo va a estar en la ciudad? Bueno, luchamos por método pacífico A pesar de que estamos frente a uno de los gobiernos más represivos Los gobiernos violentos y que más obvio generan yo diría en el mundo entero Es decir, es organizarnos, plantear ideas Somos ya los de los pocos Los opositores somos los cubanos que ya somos libres En realidad, a pesar de que la libertad en Cuba es un privilegio Nosotros somos uno de esos libres Hemos estado en el Comité Estatal de Colaboración Económica En el año nos dio expulsados por mi forma de pensar ¿A partir de entonces no le han brotado ese trabajo? No, 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 de trabajar Yo he buscado trabajo en varios lugares y no lo han permitido Incluso hemos intentado obtener licencias para realizar el trabajo por cuenta propia Lo cual no sigue imposible Miedo sí El hombre que diga que no tiene miedo es una persona que es demasiado temeraria Yo sí tengo miedo Lo que me levanto todo bien Con el propósito de vencer ese miedo Yo no lo debo hacer. ¿Alguna intervención americana sería una solución? No. Jamás. Sin ningún momento. Ni abogo por ella ni creo que sea la solución. Luego de ser una solución creo que agravaría más el problema. El futuro de Cuba. Lo haría más vulnerable y más dependiente. Yo creo que el futuro de Cuba es brillante y que la transición se va a producir. No se impide el caso. Pero se va a producir. Ya esto no tiene marcha atrás. Creo que este capítulo que abrió Piedicastro con la detención el 18 de marzo es el capítulo final de su de su vida. Roca pasa los días sin salir de casa. El Estado no le permite trabajar y se ve obligado a vivir de la ayuda de su familia y de la venta de sus pertenencias. Voy a presentarles ahora dos testimonios desgarradores. Un jinetero homosexual negocia sus favores con un extranjero a un precio miserable. Y otro joven cubano vende cocaína. Así como lo oyen en el medio de una calle habanera. Imágenes realmente deprimentes. Más del 90% de los cubanos se ven obligados a realizar alguna actividad ilegal para sobrevivir. Son datos de un estudio del Instituto de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas que contradice al propio Fidel Castro que se ha atrevido a negar que en su isla exista la prostitución. Muy a su pesar Cuba se ha convertido en un gran mercado en el que se venden por unos pocos dólares mujeres, hombres e incluso menores de edad. ¿Yo puedo ser? ¿Somos mayores? ¿Cuántos años tienes tú? 21. Yo, un poquito más jóvenes. ¿A qué te gusta más jóvenes? Sí, más críos. Sí, pero aquí los más jóvenes son chicos de 6, 17 años son menores de edad y la policía. O sea, es porque está la policía hoy, entonces. ¿Y dónde están ahora ellos? ¿Los chicos? Sí, ¿a dónde fueron? ¿A la fiesta todos? Ya la gente que se han ido a la fiesta son chicos que están en el extranjero ya. Sí, claro. Normal, dígale que si quieres irse conmigo normal, avanza. Él te entiende, ¿eh? Sí, no, si te estoy entendiendo perfectamente. Habla conmigo, habla conmigo, habla conmigo que yo soy el que va a hacer el negocio contigo. Mira, ahora, claro, porque esto es aquí en el mundo gay. Ajá. Es ser gay. Sí, 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 ¿no? Si te ha gustado. y quieres compartir conmigo vamos a la fiesta y después vamos a donde quieras. ¿Y cuánto me cuesta eso? No sé, bueno, ¿qué me cuesta eso? O sea, lo que yo considere que te mereces según lo que hagas. Ya está. No, hay que tener un precio más a la mano porque mira, vamos a ver lo que hace. No sé, el 25 está bien, el 25. Sí, está bien. Está bien 25. Vamos a la fiesta, si quieres, sí, vamos. Además, comprar drogas hoy en La Habana es más fácil que conseguir un pedazo de carne para comer. No, ala de mosca, tengo ala de mosca. En la cristalín de la 40 ahora le tiramos. En la costadura 15% cae. La costadura 15%, pero 85% toma. 100% 85% toma. Gracias, en realidad, me vale. 40 horas de circulación. Esos dos, pesados, pesados, pesados. Te lo doy, yo pruebo si te gusta hacerme negocio, si no, nada. ¿Pues yo lo pruebo o no quiero? Sí, claro, yo te lo doy, tú lo pruebas. No, pero quiero que ve, y quiero ver que los bifos se prueban, yo te lo doy. Proba, si te gusta, no me lo des, pase, dame mi dinero. Ya. Y al regresar, un sonado caso de brutalidad policial en el condado Maricopa, donde el sheriff Joe Arpaio campea por sus respetos y le amarga la vida a los inmigrantes indocumentados. Ahora los dejo con más imágenes de los indocumentados. Eso es...